Ho, 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 tu hermana es tremenda, ho, y este video es auspiciado por el venado drogadicto navideño Que hay malditos degenerados feliz navidad, estoy muy feliz porque navidad es mi época favorita del año Y no, no por los regalos, la familia y no, todas esas cosas de Gatorade Es mi época favorita porque en estos días se producen demasiados videos virales Y así nos podemos tirar un rock of the mouth ¿Acaso no se acuerdan de esto? Si, es la época donde este tipo de videos virales abundan Y hasta esta misma historia se repite hasta el día de hoy Solo mira a este que le regalaron su Playstation ¡Feliz Navidad! 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 Ya ves, intentas hacer algo bonito por alguien y no le queda ni un puto carro ¿Y quién carajo regala autos en Navidad, Mr. Beast? Por lo menos dale uno que pueda salir de su propio auto Estos regalos son de terror Nunca, y me refiero a que nunca regalen autos en Navidad Las cosas se pueden descontrolar muy rápido ¡Oh my God! ¿Se murió? Maldito Papá Noel le regaló una trampa de la muerte ¿Cómo te van a dar un auto nuevo y literalmente lo terminas volteando, volteando en la esquina? Y lo que nunca, nunca debes regalar son cortes de pelo Sí, suena como un regalo raro, pero mira lo que le pasó a este ¿Pero qué carajo tiene una piña en la cabeza? Esto tiene que ser el peor regalo jamás entregado ¿Este Papá Noel estaba borracho cuando le dijo los regalos o qué? Puras trampas de la muerte, Playstation falsos, frijoles ¿Qué carajo pasa Papá Noel? Mejor veamos qué están haciendo los Bringos Burgos Ellos sí saben celebrar bien la Navidad ¡Ah mira! ¡Una orquesta navideña! ¡Qué bonito! What the fucking fuck? Estaba esperando que los gringos hagan una hermosa canción y me encontré con eso ¿Y qué tipo de colegio es este? ¿Un especial? ¿Por qué nadie ensayo? ¡Maldita sea! ¡Es noche buena! ¡Es navidad! ¿Saben qué? Mejor veamos las decoraciones de los gringos Esas sí son las mejores Estos gringos son unos locos ¿Ves? Te dije que los gringos no nos decepcionan Aunque esa decoración parece más de Halloween que de Navidad 10 de 10 gringos Por eso siempre ustedes salen en el programa Son unos locos de mierda Bueno chicos, hace muchos años subimos nuestro primer especial de Navidad de What the fuck show Y fue con nuestros amigos de War Si estos fumones que se disfrazan ¿Y qué creen? ¡Han regresado! Pero esta vez no son tan amigables ¿Se van a pelear con Papá Noel y con Jesucristo al mismo tiempo? You ruined Christmas Ho, ho, ho! No, you ruined Christmas You ruined my birthday Jesus Christ You're pretty good But your style is no match for mine 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 Hey Jesus Time for you to get a little Christmas spear fit I need no weapon I need no weapon Time for you to drill But best in your face It's the last time you feel Break me from Hey, jingle ball What the fucking fuck mis ojos ¿Pero por qué? ¿Qué tan drogadicto tienes que ser Para hacer un video como este en Navidad? ¿Por qué matarían a Jesús de nuevo? ¿Por qué lo decapitan? ¿Y por qué carajo asesinan a Papá Noel de esta manera? Eso es lo más enfermo que he visto en cualquier Navidad Y es genial ¡Cállense y no me juzguen! Sabemos que la internet es así Es rara y loca Y pasan este tipo de cosas todos los días Olvídate de la Navidad bonita La familia, el árbol Eso es la Navidad Locos del internet peleándose con Papá Noel y Jesucristo Eso significa el internet No todo va a ser felicidad como el niño del Nintendo 64 Y que no te sorprenda que este video tiene millones de vistas Y sí, las tiene Porque el internet está llena de degenerados como nosotros Y mira, tú estás viendo este tipo de videos Cuando deberías estar cenando con tu familia en la mesa ¡Maldito degenerado! Y por eso te quiero desear una muy feliz Navidad De parte de Mox y de todo el equipo de What The Fact Show Que solo soy yo y mi perro Ojalá que le regalen todo lo que quieran Y que le metan terror a todas las elfas navideñas Y muchas gracias por ver este video Como siempre, yo soy Mox Mis redes sociales están todas aquí abajo Dale un me gusta Suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores Y de nuevo, ¡Feliz Navidad! Nos vemos este domingo en What The Fact Show Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes!